Es martes, 29 de diciembre. Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias, aquí en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Este mismo lunes Medina del Campo alcanzaba su tercer día consecutivo sin nuevos ingresos por coronavirus en el Hospital de la Villa de las Ferias. Estas navidades Medina del Campo está consiguiendo buenos datos en lo relativo a la pandemia del coronavirus. Este lunes 28 de diciembre, el centro hospitalario de la Villa se mantenía en un único paciente hospitalizado en planta. Asimismo, este inicio de la última semana del año cumplía el tercer día consecutivo sin nuevos ingresos por la COVID. Por su parte, en el día de ayer sí se notificó un nuevo positivo en Medina del Campo. Los casos activos respecto al día anterior ascienden en tres, siendo 119 las personas totales que se encuentran activas en coronavirus en Medina del Campo Urbano. Por su parte, las residencias de la tercera edad de Medina del Campo continúan sin saber la fecha en la que se procederá a la vacunación tanto de residentes como de trabajadores. A pesar de que la campaña de vacunación arrancaba en España el pasado domingo, las residencias de Medina del Campo continúan a la espera de saber cuándo llegarán las vacunas que les corresponden. Lo cierto es que, tal y como hemos podido conocer, ni trabajadoras, ni directores, ni el propio consistorio medinense sabe en qué momento llegarán dichas dosis. Por el momento, la plantilla de las cinco residencias en que se encuentran en Medina del Campo asegura que se han inscrito en un listado para formar parte de las personas a vacunar, pero nada más allá de eso. Hay que tener en cuenta que, en el día de ayer, la farmacéutica Pfizer anunciaba un retraso en las entregas por problemas logísticos. La Junta ya ha comenzado las labores y trabajos para comenzar con el Plan Territorial de Fomento en Medina del Campo. La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández, se han reunido a través de videoconferencia con el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar, y el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, para desarrollar las bases de la colaboración para impulsar un programa territorial de fomento en Medina del Campo. El objetivo de este programa territorial es configurar Medina del Campo y su entorno también, como un territorio atractivo para la inversión empresarial, diversificar la actividad económica, fortalecer el tejido productivo existente y fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico. Todo ello con el objetivo principal y último de generar empleo, favorecer el asentamiento de población y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por otro lado, el antiguo hospital de Simón Ruiz se podrá visitar hasta el 10 de enero. A través del proyecto de visitas guiadas Tú eres, Simón Ruiz, se podrá asistir al emblemático edificio medinense. El horario de pases es a las 11, a las 12 y media y 4 y media de la tarde los sábados, mientras que los domingos únicamente se podrá asistir en horario de mañana, a las 11 o a las 12 y media. Tanto hoy como el día 30 y 31 de diciembre, así como los días 5, 7 y 8 de enero, se emitirán dos pases en horario de mañana. Desde el consistorio insisten en que se necesita cita ebria dados los aforos limitados. Se podrá hacer la reserva llamando al 983-810063. Esta misma semana se hacía público el nuevo número de Damnatus, una publicación cofrade, que corre a cargo de la cofradía penitencial de nuestro padre Jesús atado a la columna de Medina del Campo. Desde la formación aseguran que se ha realizado un gran esfuerzo, pues en un primer lugar se iba a desarrollar de forma digital. Finalmente, también se ha llevado a cabo la publicación en formato papel. El Ayuntamiento de Medina del Campo ha lanzado una nueva aplicación vinculada a la plataforma Medina Shopping. Las tecnologías 4.0 y la inteligencia artificial se perfilan desde hace años como herramientas esenciales para dinamizar el turismo y promover la venta de proximidad. Conscientes de ello, la plataforma online Medina Shopping acaba de lanzar una aplicación móvil que permite visualizar y localizar en un mapa interactivo los puntos de interés turístico y comercial de Medina del Campo. Y arrancamos la comarca con Nava del Rey, que ayer mismo llevó a cabo una recogida de alimentos a favor de Caritas. La solidaridad es uno de los pilares fundamentales de la Navidad. Por esa razón, los vecinos de Nava del Rey han llevado a cabo una recogida de alimentos en favor de Caritas. Fue una iniciativa desarrollada en la propia Plaza Mayor de la localidad. Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, han garantizado que estarán presentes en el Carpio, eso sí, siguiendo unas estrictas normas de seguridad. A través de las redes sociales, el consistorio carpeño ha dado a conocer un importante mensaje y es que los Reyes Magos, siguiendo un estricto protocolo de seguridad, visitará su municipio. No cabe duda de que los nervios ya están a flor de piel. Este año sí habrá Navidad. No va a ser como las demás Navidades y sabemos que ha sido un año muy difícil para todos. Aún así, habéis sido súper valientes y os habéis portado muy bien. Por eso, más que nunca, os merecéis todos los regalos que os vamos a traer. Pero sobre todo, niños, no os olvidéis de recibirnos con la mayor seguridad posible, usando mascarilla, gel desinfectante y guardando sobre todo la distancia de seguridad. De lo que os tenéis que acordar también es de dejarnos nuestra leche, galletas, agua para nuestros camellos, para nuestros pajes, pero también tenéis que recordar que hay que seguir las medidas de seguridad. Este año la cabalgata es diferente, pero estaremos con vosotros. En cuanto al resto de los carpeños, sabemos que son momentos difíciles. Por eso, queremos transmitiros todo nuestro ánimo y todo nuestro apoyo. Estas fiestas van a ser un poco diferentes, pero va a ser un esfuerzo más para poder conseguir volver a la normalidad. Pero es totalmente imprescindible que no perdáis la ilusión y sobre todo la magia de la Navidad. Melchor, Gaspar y Baltasar, os deseamos a todos unas felices fiestas, una feliz año del 2021 y esperemos que este año sí, venga cargado de salud, ilusión y de muchas alegrías. ¡Felices fiestas! ¡Y feliz Navidad! El Ayuntamiento de Tordesillas ha publicado la mayor oferta de empleo público de estos últimos años. El Ayuntamiento de Tordesillas ha aprobado la oferta de empleo público para el año 2020, donde en total se ofertarán nueve nuevas plazas en diferentes áreas para la mejora y atención de los diferentes servicios municipales. Una oferta de empleo público que representa una de las mayores en los últimos años, que además ha contado con la unanimidad de todos los sindicatos representados en el Ayuntamiento. En el apartado de personal funcionario se ofrecerá una plaza de administrativo de intervención, cinco plazas de agente de policía local, una plaza conserje de colegio. Dentro del apartado de promoción interna se reserva un puesto para la plaza de administrativo de secretaría. En lo relativo al personal laboral se habilita un nuevo puesto de peón de servicios generales. Y dentro de las labores de la Junta de Castilla y León también se encuentra la rehabilitación del antiguo matadero de Ávila. Conocemos así toda la información al respecto. Eso coincide plenamente con lo que es la estrategia de la consejería en cuanto al patrimonio. Los nuevos usos al patrimonio. Tenemos unos recursos del pasado que tenemos que aprovechar en el presente, sobre todo como herramienta de futuro. Esa es fundamental. Tenemos un recurso económico de primera magnitud. Sabemos que el patrimonio y la cultura constituyen una fuente de dinamización social y económica. Y en este caso, hoy en Ávila, una ciudad patrimonio de la humanidad que ha sabido y sabe utilizar esa cultura y ese patrimonio precisamente para enriquecimiento tanto de los ciudadanos, sobre todo en beneficio de los ciudadanos, como de la propia estructura patrimonial para legarla a las generaciones futuras, que es otro de los fines que tenemos encomendado en las administraciones públicas. Este patrimonio que hemos heredado, conservarlo y transmitirlo a las generaciones futuras. Hoy, por tanto, estamos ante un nuevo ejemplo de esta concertación institucional, de esta colaboración leal entre instituciones, siempre, como digo, en beneficio de los ciudadanos. Así que felicitar al Ayuntamiento, felicitar al Alcalde por esta nueva iniciativa y siempre tender la mano hoy al Ayuntamiento de Ávila. Lo estamos viendo a lo largo y ancho de la comunidad. Tender la mano a todas las instituciones, ayuntamientos y diputaciones, para que juntos, siempre juntos, que es lo que venimos también defendiendo desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, aprovechar estos recursos para que, finalmente, los ciudadanos sean los beneficiarios de todas nuestras políticas. Los titulares de la prensa digital. La voz de Medina Digital nos dice que el Ayuntamiento de Medina del Campo lanza una aplicación móvil asociada a la plataforma Medina Shopping. Las residencias de Medina del Campo continúan sin conocer su fecha de vacunación. Los vecinos de Nava protagonizan una recogida de alimentos de Caritas. El Ministerio de Hacienda comunica a las comunidades autónomas el reparto de los 10.000 millones de la iniciativa React e Unión Europea para reactivar la economía y blindar los servicios públicos. Y el último titular que tenemos en el día de hoy es Si Igualdad condena a un nuevo asesinato por violencia de género en Ciudad Real. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan, 7. Medina del Campo. Más Calefacción. En el día de hoy Medina del Campo registra máximas de 6 grados y mínimas de menos 1. Las velocidades del viento se apreciarán bastante en nuestros rostros ya que ascienden hasta los 25 kilómetros por hora. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente cubiertos con máximas de 5 y mínimas de menos 2. Eso sí, disminuyen al mismo tiempo las velocidades del viento que no superarán los 17 kilómetros por hora. El final del año, el día 31 de diciembre, se espera frío y además lluvioso. Un 80% de probabilidad de lluvia hace que este jueves 31 de diciembre sea lluvioso en Medina del Campo y también ventoso con 25 kilómetros por hora de velocidad. Las máximas de 5 mínimas de menos 1 y, como les decimos, cielos completamente cubiertos. Para el viernes 1 de enero descienden de nuevo las temperaturas 4 de máxima menos 1 de mínima y, eso sí, cielos ligeramente cubiertos. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. Este martes la nubosidad se centra en el norte peninsular. Se esperan nevadas por encima de los 600 metros. Pero el temporal de nieve y de mar se va debilitando ya que la borrasca vela se aleja de nuestro país. En el Meteosat podemos ver esas nubes asociadas al aire frío como son empujadas hacia la península por el viento del noroeste. En el mapa de superficie podemos ver como el miércoles el viento del norte dejará precipitaciones en el área cantábrica y también en los Pirineos. El martes por la tarde cielos nubosos con precipitaciones en el norte de Galicia y el resto del litoral cantábrico donde serán persistentes se extenderán de forma más débil a zonas de la vertiente atlántica sobre todo a zonas de montaña aunque remitirán al final de la jornada. Precipitaciones intermitentes en el área del Estrecho y en Melilla y algunos chubascos en el litoral noreste de Cataluña que no se descartan en Baleares. La cota de nieve en la Cantábrica, el sistema central y la ibérica en torno a los 700 metros, en los Pirineos sobre los 600 y en las sierras del sureste de Andalucía en torno a los 900 metros. Además se pueden acumular más de 20 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 900 o 1000 metros en la cordillera cantábrica, los picos de Europa y el suroeste de Asturias y más de 10 o 15 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 800 o 1200 metros en Ourense, en Lugo, en Sanabria, Liebana, en el Pirineo Navarro y también en las sierras de Cazorla y de Segura. Además, rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora, la comunidad valenciana y olas que pueden superar los 6 u 8 metros de altura en Galicia y en el resto del Cantábrico y los 2 o 3 metros en las Pitiusas, el litoral sureste y también en Melilla. En cuanto a las temperaturas máximas, estas bajan 4 grados, alcanzaremos en Soria, 7 en Madrid, 9 en Ourense o 13 en Barcelona. La sensación térmica de las máximas será inferior a lo que marquen los termómetros. Por ejemplo, en las mesetas norte y sur, la sensación térmica rondará los 2 o 3 grados. Y en cuanto a las nevadas, el miércoles nevarán los principales sistemas montañosos de la mitad norte peninsular. Se pueden acumular más de 20 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 900 o 1000 metros en la cordillera Cantábrica y en los picos de Europa. Hay más de 10 o 15 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 800 o 1200 metros en Liebana, en el Pirineo de Navarra y de Huesca y también en el Valle de Arán. El miércoles por la mañana tendremos esos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia, en el Cantábrico y en el Pirineo Occidental, más persistentes en la costa vasca. No se descartan algunos chubascos en las Islas Baleares. La cota de nieve estará en torno a los 600 u 800 metros. También algunas lluvias en las Islas Canarias Occidentales. Además, esperan rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora en el Bajo Ebro y olas que pueden superar los 4 o 5 metros en Galicia y también en el resto del Cantábrico. Y ya el miércoles por la tarde, la cota de nieve subirá hasta los 800 o 1100 metros en todas las zonas. En cuanto a las temperaturas mínimas, estas bajarán. Se esperan heladas en amplias zonas del interior y con una sensación térmica de menos 14 grados en los Pirineos, de menos 12 en el Sistema Central, menos 10 en la Cantábrica, menos 8 en las sierras del sureste de Andalucía. En cuanto a las máximas, se mantendrán con pocos cambios, 6 grados en Palencia, 7 en Madrid, 10 en Ourense, 14 en Barcelona, 16 en la ciudad de Almería. Además, este martes tenemos esos avisos naranjas y amarillos por fuerte oleaje, fuertes rachadas de viento y también por nevada. Si quieren mantenerse informados sobre estos avisos actualizados, les recomendamos consultar nuestra página web. ¡Gracias! ¡Gracias!